¿Qué es lo que se llama Carrillo Asesores? Carrillo Asesores es un despacho multidisciplinar fundado en 1978. Nos dedicamos al asesoramiento jurídico, tributario, financiero y laboral. Fana Money es una plataforma de mecenazgo cultural que une dos mundos hasta ahora separados, cultura y sociedad civil. Fana Money es un portal en el que las empresas y las personas físicas con actividad económica pueden decidir qué proyectos culturales quieren apoyar a cambio de grandes contraprestaciones. Por ejemplo, beneficiarse de importantes incentivos fiscales y que las empresas puedan vincular sus marcas a proyectos y caras conocidas. ¿Quieres ser fan? Invierte y apuesta en cultura, porque Fana Money es la diversión más rentable. Fana Money es un portal en Neighboration. Gracias por ver el video